Música Noche de Copera en la Boca Esta noche Boca enfrentará a Corinthians dentro de un rato En una noche neblinosa acá en la Bombonera Con los hinchas llegando al estadio Estamos a un poco más de media hora del inicio del match Y hay mucha expectativa por esta jornada Donde se define la clasificación para los cuartos de final Entre un equipo brasileño y el glorioso Boca Juniors Múltiple ganador en los enfrentamientos con los equipos brasileños En los últimos años Que espero esta noche se pueda repetir Música Acá lo tenemos al hermano de Marcos Rojo Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale, dale! ¡Joca! ¡Dale el otro lado! ¡A favor! ¡Joca, eh! ¡Dale el otro lado! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!